Si es verdad, yo creo que si no tengo dinero y no puedo hacer nada, no podemos a nadie. Siguen escuchándose los ruidos de los bombardeos y aquí evidentemente el verdadero objetivo eran estos silos, estos silos de esta ciudad que es un puerto fluvial que luego llega al Mar Negro. Este es un búnker de la época, digamos de la Guerra Fría y aquí viven varias personas, hay una familia que estuvo tan asustada por las bombas que hay en Nicolai, que está viviendo acá desde hace tres meses. Gracias. Para esta noche... Se van a�를 tirarlos, es una hermana. No es tonto, esto es así. Es decir, ¿no es tonto? Este es el dibujo que Sofía hizo?... Muy lindo. Bueno, refugio, digamos que no se pierde las ganas de jugar, de hacer videos y de bailar.